Las imágenes hablan más que mil palabras. En estas condiciones, los alumnos y alumnas del Colegio Nuevo Punchana tendrán que iniciar el año escolar. Debajo de la infraestructura existe una acumulación de agua, lo cual se convierte en criadero de zancudos y se pone en alto riesgo la salud de los estudiantes y personal docente. A ello se suma que no tiene muro perimétrico y que los delincuentes puedan ingresar cuando quieren. La infraestructura es bastante crítica. Así es, como ustedes pueden ver, es verdad, estamos con la creciente que ya nos viene y todo es de que la constante lluvia está que se emposan a algo así. Ustedes han visto, creo, ¿no? Claro. Un criadero de zancudos. Comentó que el muro perimétrico fue destruido a raíz de una promesa del ex presidente regional, Iván Vázquez, de que construiría una nueva infraestructura. Promesa que nunca se cumplió. Bueno, hacía una creciente también el año pasado, vino el presidente regional y les prometió... ¿En ese momento? ¿Qué presidente? Iván Vázquez. Que les prometió hacer una cancha deportiva ya, todo el pulgista y todo, y levantar el muro, porque todo estaba en posada al lado, no había por dónde salir. Bien. Por eso rompió esa pared. Por el compromiso, por la promesa. Hay un acta, sí, hay un acta que dice que él va, lo iba a hacer y hasta ahorita no apareció. La directora del colegio asegura que de todas maneras el inicio del año escolar tendrá que empezar el 9 de marzo, pese a las dificultades. Gracias. Gracias. Gracias.